Saludemos los osos, el arco de Dios son los ángulos, es la honor arco de Dios que anuncia la libertad, libertad, libertad. Saludemos los osos, el arco de Dios son los ángulos, es la honor arco de Dios que anuncia la libertad, libertad, libertad. Es el saludo son los ángulos, el arco de Dios son los ángulos, cada vez más por siempre, en gracia celestial, esa es la honor arco de Dios que anuncia la libertad, esa es la honor arco de Dios que anuncia la libertad, esa es la honor arco de Dios que anuncia la libertad. Saludemos los osos, el arco de Dios son los ángulos, es la honor arco de Dios que anuncia la libertad, libertad, libertad. Saludemos los osos, el arco de Dios,